Hola comunidad Poli, queremos invitarlos a conocer nuestra CEE Coworking, un espacio dispuesto para ustedes con oficinas totalmente gratuitas en las que buscamos potenciar sus emprendimientos y sus proyectos profesionales. Los invitamos a conocer y aprovechar todos los servicios y beneficios que tenemos para ustedes. Los invitamos a nuestro Coworking Poli, es un espacio de co-creación que permite a la comunidad Poli acercarse a nuestra institución, busca generar valor agregado de formación, cualificación y proyectos de impacto. Adicional, nos permite tener espacios de networking y contacto con otros emprendedores. Contamos con salas de reuniones, salas de cómputo, conectividad wifi, espacios de trabajo colaborativo y estaciones de trabajo equipadas y sala de conferencias con opción de transmisión virtual. Los invitamos a conocer nuestro Coworking Poli. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano